Incuestionablemente, el símbolo más emblemático de Egipto a lo largo de la historia es la pirámide. Las pirámides egipcias más grandes y más conocidas se hallan en Giza, que se encuentran a las afueras de la capital de Egipto, en el Cairo. Sin embargo, la meseta de Giza no es el único lugar donde se pueden ver pirámides históricas. Estas estructuras antiguas se pueden encontrar en todo Egipto y muchos visitantes pretenden ver la mayor cantidad posible de ellos durante su estancia. Pirámide escalonada de Hoser. A sólo 25 kilómetros al sur de el Cairo se encuentra un área llamada Saqqara, que contiene un campo piramidal lleno de algunas de las pirámides más antiguas de la historia de Egipto. Una de las más significativas es la pirámide escalonada de Hoser, que se cree que es la estructura de piedra tallada más antigua del mundo, lo que la convierte en un hito importante para los egiptólogos, arqueólogos y arquitectos. La pirámide escalonada de Hoser fue construida en la tercera dinastía por Imhotep, el vizir del faraón Hoser, y se completó aproximadamente en el siglo XXVII a.C. La pirámide de Hoser definitivamente se ve diferente cuando se compara con la imagen típica de una pirámide egipcia. Eso es porque en lugar de lados lisos, Hoser es una pirámide escalonada, cada nivel o terraza fue construido en la parte superior del siguiente. Técnicamente, el diseño es uno de los seis mastabas apilados uno encima del otro, cada huma estaba más pequeño que el anterior. Todo el complejo Hoser estaba rodeado por una pared de piedra caliza y había 14 puertas integradas en las paredes. Sin embargo, solo había una entrada y las puertas restantes pueden haber sido estéticas o simplemente un truco para los transeúntes para evitar la entrada no deseada. La corte sur del complejo de Hoser es un área grande, que fue diseñada para separar la pirámide de la tumba sur. Hasta el día de hoy, la corte sur presenta piedras curvas asociadas con el festival Hebsed y fueron colocadas allí para ayudar al faraón a continuar su reinado sobre Egipto incluso después de la muerte. Aunque hay muchas teorías sobre lo que se habría almacenado en la tumba sur, no hay confirmación sobre lo que se colocó en sus tres cámaras, que están hábilmente decoradas y posiblemente la parte más hermosa de todo el complejo. Pirámide Acodada. Después de Gise y Saqqara, el campo piramidal de mayor importancia histórica en todo Egipto es Dakshur. En el corazón de Dakshur se encuentra la pirámide doblada, construida aproximadamente en el año 2600 a.C. bajo el reinado del faraón Seneferu del antiguo reino. La pirámide doblada recibe su nombre gracias a su construcción. La base de la estructura se eleva desde el suelo del desierto en un ángulo de 54 grados, pero el ángulo de la sección superior está más cerca de 43 grados y como resultado, la pirámide parece casi doblada o colocada hacia un lado. El nombre formal de la pirámide es la pirámide de Seneferu o la pirámide brillante del sur. Hay varias teorías en juego con respecto a la naturaleza curvada de la pirámide, pero pocos historiadores creen que en realidad fue un error. Sin embargo, el cambio en el ángulo se puede atribuir a la salud deficiente del faraón que requirió completar la pirámide en menos tiempo o podría ser una medida preventiva para detener un colapso inminente provocado por el ángulo pronunciado de la construcción original. La pirámide doblada es considerada como la primera pirámide real de lados lisos en Egipto y también es única porque su exterior se ha conservado muy bien. El exterior de la piedra caliza pulida está en gran parte intacto, una rareza cuando se considera la edad de la estructura. Si optas por visitar la pirámide doblada, te complacerá descubrir algunas multitudes, pero tendrás que programar una visita con anticipación para poder vislumbrar el interior de la pirámide. Pirámide de Lahun. La pirámide de Lahun, también conocida como el Lahun, fue construida bajo el gobierno de Sanusret II de la decimosegunda dinastía alrededor del año 1180 a.C. El Lahun significa boca del canal y de hecho estaba situado junto al agua. Esta pirámide ahora está en ruinas y las calzadas y los pasajes internos están en gran parte destruidos e inaccesibles. Incluso en la década de 1840, cuando los exploradores estaban ansiosos por descubrir y documentar la mayor cantidad posible de pirámides egipcias, el arqueólogo británico Sir Flinders Petrie tardó meses en encontrar la entrada a la pirámide. La entrada a la pirámide de Lahun estaba escondida en el patio en el lado sur de la estructura, a pesar de que el lado norte es la entrada típica por razones religiosas. La pirámide de Lahun es una de las primeras pirámides de Egipto donde la protección de los contenidos y la seguridad de la tumba se consideraron incluso más importantes que seguir el protocolo histórico. Aunque no hay restos, se cree que el exterior de la pirámide de Lahun se cubrió con granito decorado. La piedra caliza natural ya en su lugar se usó como una base deficiente para la pirámide, haciendo que la construcción sea más fácil de lo normal. Probablemente se colocó una pirámide de granito negro más pequeña en la parte superior de la estructura para formar su ápice. Pirámide de Jaguara. En un viaje de tres horas al sur de El Cairo, hallarás la pirámide de Jaguara, que fue construida por el sexto faraón de la decimosegunda dinastía, Amenmehad III. Los historiadores ubicaron la construcción de la pirámide de Jaguara alrededor del año 1850 a.C. por lo que hoy tiene aproximadamente 3.865 años. La pirámide de Jaguara a menudo se llama pirámide negra porque se ve mucho más oscura que otras pirámides egipcias del mismo periodo. La pirámide se construyó con piedras de ladrillo y luego se cubrió con piedra caliza dándoles un aspecto oscuro. Cuando se construyó por primera vez, la pirámide de Jaguara tenía casi 60 metros de altura, aunque la erosión y las arenas del desierto han reducido ligeramente la altura con el tiempo. Una nota interesante que hacer sobre la pirámide de Jaguara, que todavía está en pie pero que ya no tiene un ápice afilado, es cómo intentó engañar a los ladrones de tumbas. La pirámide de Jaguara presentaba pasajes en un patrón de laberinto para tratar de confundir y frustrar a posibles ladrones en el antiguo Egipto. Pirámide de Unas. En la región de Saqqara se encuentra la pirámide de Unas. Erigida en el siglo XXIV a.C., la pirámide de Unas se construyó para el faraón Unas, que fue el gobernante final de la quinta dinastía. Aunque la pirámide de Unas originalmente tenía 43 metros de altura, la pirámide está hoy en gran parte arruinada. La pirámide de Unas es significativa en gran parte porque fue la primera de su tipo en incluir lo que ahora se conoce como textos de las pirámides. El faraón tenía textos mágicos tallados en las paredes que estaban diseñados para protegerlo en el más allá. Varios faraones después de Unas hicieron lo mismo, iniciando una tendencia común entre los reyes egipcios. De hecho, se cree que los textos de las pirámides fueron la inspiración para los posteriores textos de ataúd y el libro de los muertos. Hecha de piedra caliza, la pirámide de Unas fue redescubierta por exploradores occidentales en el siglo XIX y en ese momento se encontró una momia en la tumba. Sin embargo, los historiadores no pueden estar seguros de que los restos fueran de hecho Unas como podría haber sido un noble posterior. Pirámide de Meidum. Aproximadamente 100 kilómetros al sur de El Cairo se encuentra Meidum, una pirámide que se levanta casi tan alta como la pirámide de Miserino en Giza. Meidum fue construida durante la tercera dinastía de Egipto, lo que significa que es más antiguo que las pirámides de Giza. Meidum fue diseñado para Juni, el último de los faraones de la tercera dinastía. Se puede ver claramente que en esta etapa la construcción de pirámides aún no era una ciencia. En lugar de los lados lisos, Meidum se construyó originalmente como una pirámide escalonada donde había terrazas para facilitar la construcción de cada nivel. La capa exterior también usaba arena en lugar de piedra que puede haber llevado al colapso de la pirámide con el tiempo. Hoy, Meidum tiene tres pasos o niveles que son claramente visibles. No tiene un ápice empinado en la parte superior, razón por la cual muchos egipcios lo llaman la pseudo pirámide. Sin embargo, la pirámide de Meidum todavía merece la pena una visita. Al entrar, caminarás por un pasillo que ha sido soportado estructuralmente por vigas de madera y puedes ingresar a la cámara de entierro sin terminar. Alrededor de la pirámide hay una colección de mastabas o tumbas que están hechas de ladrillo de barro. Pirámide de Miserino. Cuando las personas hablan de las pirámides de Giza, se refieren principalmente a tres estructuras distintas, la pirámide de Keops, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miserino. De los tres, la pirámide de Miserino es la más pequeña, sin embargo, tiene un lugar definido en el diseño de Giza y vale la pena una visita cuando estás en la zona. Construida en 2510 a.C. para el faraón Miserino, esta pirámide se encuentra a una altura total de 65 metros. Esto coloca a la pirámide de Miserino a aproximadamente la mitad de la altura de sus pirámides vecinas. Los materiales utilizados en la construcción de la pirámide de Miserino fueron granito rojo, utilizado en la parte inferior de la pirámide, y piedra caliza, utilizada hacia la parte superior. Partes del granito en la pirámide se dejaron ásperas, lo que lleva a los arqueólogos e historiadores a creer que la pirámide no estaba terminada. Si observas la pirámide de Miserino hoy, puedes notar que falta una tira vertical de piedras en un lado de la estructura. Sorprendentemente, es el resultado de los serios esfuerzos por derribar la pirámide en el siglo XII por el hijo de Saladín. Afortunadamente, el proceso consumió mucho tiempo y fue costoso, y finalmente se abandonó el proceso. Las piedras que faltan son un recordatorio, tanto de la durabilidad de las pirámides, como de la importancia de preservar este tipo de puntos de referencia. Al entrar en la pirámide de Miserino, bajarás las escaleras para ingresar a un pasaje. Luego viene la primera antecámara, seguida de relieves tallados en las paredes y una abertura en otra cámara. Al entrar en la serie principal de cámaras, obtendrás una vista única del vértice abovedado de la pirámide, una vista impresionante que deberás ver para creer. Pirámide roja. La pirámide roja, también conocida como la pirámide del norte, se encuentra en el sur. Su nombre proviene de la caliza roja utilizada para su construcción. Hoy en día es la tercera pirámide más grande y la cuarta más alta de Egipto, tiene 105 metros de altura y contiene tres cámaras. Aunque ya no es la más grande, fue la primera pirámide verdadera y lisa con éxito construida en Egipto, e inició las pirámides de estilo Giza con las que muchos están familiarizados. Como la mayoría de las pirámides egipcias, la entrada está en el lado orientado hacia el norte. En la parte inferior de este pasaje, se encuentra un corto pasillo que conduce a la primera cámara. En el extremo sur de la primera cámara, hay otro corredor corto que conduce a una segunda cámara, que es aproximadamente del mismo tamaño que la primera. A diferencia de la mayoría de las cámaras en las pirámides, este compartimiento se encuentra directamente debajo del vértice de la pirámide roja. Pirámide de Kefren. Adyacente a la pirámide de Keops, está la pirámide de Kefren. Aunque la pirámide de Kefren es algo más pequeña, a menudo se considera que es la estructura hermana de Keops. Construida en el año 2570 a.C., solo una década después de Keops, la pirámide de Kefren también pertenece a la cuarta dinastía egipcia. La pirámide de Kefren, sin embargo, fue diseñada como el lugar de descanso final del faraón Kefren, a quien también se hace referencia en los libros de historia como Kafre. Aunque la pirámide de Kefren es técnicamente más pequeña que Keops, a primera vista parece más grande. Esto se debe a que Kefren está situado en una roca, lo que le otorga una gran ventaja en cuanto a la altura, y porque cuenta con los lados más inclinados, lo que le confiere una punta más alta. La construcción de la pirámide de Kefren demuestra las increíbles capacidades de ingeniería y diseño de los antiguos egipcios, particularmente cuando se trata de elegir bloques de piedra caliza que garanticen la integridad estructural. En la base de la pirámide de Kefren las piedras son más grandes, pero disminuyen de tamaño a medida que la pirámide alcanza su punto. Sin embargo, un problema notable con la construcción de la pirámide de Kefren es que las cuatro esquinas no están posicionadas a la perfección, lo que significa que el vértice tiene un ligero giro en lugar de apuntar directamente hacia el cielo. A diferencia de la mayoría de las pirámides, la pirámide de Kefren tiene dos entradas separadas. Dentro de la pirámide hay varias cámaras que están abiertas al público para que las explore. Querrás ver la cámara funeraria, que cuenta con grandes vigas de piedra caliza a través del techo. También hay partes hundidas en el suelo de algunas cámaras, que es donde probablemente se habría colocado un sarcófago. Algunas de las estructuras más conocidas de todo Giza son en realidad parte del complejo mayor de la pirámide de Kefren. Solo algunos de los monumentos adicionales para admirar en el área incluyen la gran esfinge, el templo mortuario, las ruinas de una pirámide satélite y el templo del valle. Pirámide de Keops. De las siete maravillas antiguas del mundo, la pirámide de Keops es la única que permanece. La pirámide de Keops también es la pirámide más grande de Egipto y está ubicada en el centro de Giza. La estructura tiene muchos nombres, incluyendo la gran pirámide de Giza y la pirámide de Kufu. Los historiadores creen que la pirámide de Keops fue construida en el año 2560 a.C. y que la construcción tomó de 10 a 20 años. La pirámide se llama así porque se cree que es la tumba de Keops, el faraón egipcio de la cuarta dinastía. Fue el vizir Heimunú de Keops quien se dice que es el arquitecto de la increíble estructura piramidal. La construcción involucró más de dos millones de bloques que debían ser transportados desde canteras locales y los materiales primarios utilizados incluían piedra caliza, granito y mortero. Hoy en día la pirámide de Keops tiene una altura de 140 metros pero la erosión significa que puede ser más corta hoy de lo que era en el momento de la construcción. Si visitas la pirámide de Keops puedes ingresar a la estructura aunque solo se venden 300 entradas por día a los visitantes. Si tienes la suerte de conseguir un boleto ingresarás a unos 15 metros sobre el suelo a través de la cara norte. Un túnel que se dirige hacia arriba te llevará a través de algunas de las cámaras interiores que forman la pirámide. No querrás perderte la oportunidad de recorrer la cámara de la reina, la cámara del rey y la gran galería. También hay cinco cámaras de alivio que nunca tuvieron la intención de ser visibles y solo existen para proteger a la cámara del rey del colapso o el desplazamiento con el tiempo. Mientras recorres la pirámide de Keops ten en cuenta que la mayoría de los artefactos históricos que se colocaron dentro de la estructura en el momento de la muerte de Keops fueron robados hace siglos. ¡Suscríbete al canal!